En este experimento, el propósito es poner a prueba un nuevo medicamento para observar si se produce la neutralización del SCP-081 y poder controlarla de forma segura. Es un criminal convicto de 29 años de edad. Es colocado dentro del sitio donde estará en una habitación cerrada y protegida. Dentro de la habitación habrá una zona donde el sujeto tendrá que describir su situación delante de una cámara. Si en el caso de que el virus mutara, se aplicará en las medidas de irradiación e incineración. Día 1. El sujeto acaba de ser infectado por el virus y ya ha sido trasladado al sitio para poner a prueba el experimento. Por favor, describa su código de verificación para obtener más datos. Hola, soy R. Cruzal. Describa si usted tiene algún tipo de enfermedad. Como usted sabrá, le estamos haciendo unas pruebas por las que tiene que tomar la medicación todos los días, cada 12 horas. ¿Cómo se siente ahora? Pues bueno, claro, me siento bien. Solo me duele el pinchazo. Pero bueno, estoy todo bien. Tranquilito. Día 9. El sujeto no ha demostrado signos de que la enfermedad avance desde que fue infectado. A partir del noveno día ya empieza a notarse los primeros síntomas. El sujeto acaba de entrar en la primera etapa de la enfermedad. ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Uff, me siento cansado. Estoy sudando a borbotones. Parece que estamos en verano, pero no puedo sudar y me siento como muy agotado. De verdad, yo no puedo más, eh. ¿Usted ha experimentado algún cambio en su cuerpo? Pues sí, últimamente tengo mucha hambre. Parece que necesito más comida y estoy pidiendo a los superiores a ver si me dan más comida. Y estoy aquí. Pero eso sí, me paro de sudar, es un montón, eh. ¿Sigue usted tomando la medicación? Sí, claro, por supuesto. Estoy tomando la medicación todavía. Pero no paro de sudar y sudar y sudar, eh. Día 15. Al parecer el medicamento no surtió efecto a la primera etapa de la enfermedad, pero parece que el medicamento no permite que el sujeto pase a la tercera etapa, dejándole en la segunda etapa de la enfermedad. Al sujeto le hemos administrado 850 gramos más de alimento diario, llegando al límite de comida diaria de una persona normal. No se le aumentará la cantidad hasta el nuevo aviso. El medicamento puede anularse si el sujeto se alimenta más de lo permitido. La temperatura de la habitación del sujeto se le bajará hasta 14 grados por motivos de seguridad. ¿Por qué ha solicitado que le hagamos esta entrevista? Uy, porque quiero que se acabe esto ya, de verdad, que no puedo más. Últimamente tengo mucha hambre. Creo que voy a dejar de tomar esas pastillas, porque es que no funciona, eh. Me siento muy mal, estoy sudando más todavía. Tengo mucha hambre, no paro de, no paro de tocarme la cabeza. Y yo creo que voy a dejar de tomar las pastillas, de verdad, lo siento. Usted no puede abandonar el medicamento, ya que estamos teniendo resultados favorables y es muy importante que siga con el medicamento. Joder, joder. Un día voy a tomar mis putes de pastillas para que se acabe esto ya, de verdad, no puedo más. Me duele un montón el estómago. Cuando tengo unas ganas de comer, me parece que voy a tomar el bote de pastillas completo para comer algo. Día 20. El sujeto sigue estancado en la segunda etapa y aunque esté dando rasgos de la tercera etapa, el sujeto nos muestra los principales ciento más que supone la tercera etapa. Estamos obteniendo resultados óptimos y gratificantes. Por favor, por favor, no puedo aguantarlo más, por favor. Me he tomado el bote de pastillas completo, por favor, no puedo más. Por favor, no puedo más. Me he tomado el bote, por favor. Por favor, por favor. Me he tomado el bote de pastillas completo, por favor. No puedo más. Me he tomado el bote de pastillas completo, por favor. Me he tomado el bote de pastillas completo, por favor. Día 25. El sujeto terminó todas sus dosis de medicamentos, haciendo que ya entrase en la tercera etapa de la enfermedad. Como el sujeto está descontrolado por la tercera etapa, se ha decidido dejar de darle suministros. El sujeto ya no cumplirá más sus funciones como sujeto de prueba. El sujeto morirá. Hijo de puta. Me he tomado todo de la madre, cojito. Hijo de puta. ¡Dévenme de comer! ¡Dévenme de comer! Por favor, no vete comer ya. Por favor, déjame de comer ya. ¡No vete comer! ¡No me coño! ¡Dévenme de comer! ¡Dévenme de comer ya! ¡Dévenme de comer ya! ¡Hijo de puta! ¡Dévenme de comer ya! Día 28, el sujeto acaba de llegar a la cuarta etapa donde morirá espontáneamente. ¡Dévenme de comer ya! Día 29, el sujeto ha muerto. El virus ha quemado sus organismos. Se le hizo una foto de cómo quedó el cuerpo en la sala de experimentaciones de la fundación. El experimento ha proporcionado muchos avances para la mejora del medicamento. Por desgracia, no está algo completado al 100%. Este ha sido el único avance que hemos obtenido desde hace 10 meses desde que empezamos el proyecto del medicamento para el SCP-081. Seguiremos experimentando para obtener más avances de este tipo o superiores. Fin del documento SCP-081-9 ¡Dévenme de comer ya! ¡Dévenme de comer ya! ¡Dévenme de comer ya!